Finalmente, el joven González ya está fuera de aquí. Está la cosa, maestra, ¿cómo ve? Pues Quique se dejó engatusar por Jessica y pues la verdad es que lo estoy cachitando a las banquetas. Sí, la neta es que sí es el servicio como quiso y ahí están las consecuencias. Sí, pasó igualito que como le pasó al profe Santiago. O sea, no se cansó hasta que logró hacerle estresas la vida, ¿no? Igualito que le está haciendo al Quique. Pues qué triste, porque esa chava no sabe más qué hacer daño, ¿eh? Si no, la conoceré yo. Ay, por fin los encuentro. Los estuve buscando por todos los hospitales. Yo no los he encontrado. ¿Cómo está Quique? Por favor, dígame. ¿Cómo quieres que esté, eh? ¿Bailando de felicidad por todo lo que le has hecho? No, es que yo no le he hecho nada. Ustedes tienen que saber. Jessica, ¿por qué no mejor te vas con tu cara de mosquita muerta a otra parte? Maestra, llégale de aquí. No tienes nada que hacer. ¿Quieres rematarlo? ¿Eh? No. Entonces, te largas. No estoy confiando la neta, ¿eh? ¿Por qué no le caes? No tienes aquí nada que hacer. Yo creo que lo mejor es que te vayas, Jessica. Es que escúchenme, por favor. Nada. Yo no le quería hacer daño. Ay, no, 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 no. Qué bueno que no le querías hacer daño, porque por poco se muere por tu culpa. ¿Cómo que casi se muere? Pues así como estás oyendo. Por favor, yo necesito pasar a verlo. Por favor. No vas a ningún lado, Jessica. Tú te lo largas, porque ya le hiciste mucho daño aquí como para que sigas aquí. Daniela, yo no le hice nada. ¿Ah, no? Yo lo tenía que proteger, entiéndanme, ¿eh? No, 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 no. Tú no lo querías proteger de nada. Tú lo querías volver igual de nefaso que tu pueblo no se te hizo, porque él es demasiado bueno para volverse una artía como tú. Yo le hiciste demasiado daño aquí, Jessica. Y así, así como a Kike, le has hecho valio a muchísimas personas, así que no tienes nada que hacer aquí. No tienes nada que hacer entre nosotros. ¡Gárgate! Lo que quiero saber es cómo está. Por favor, dígame. ¿Pero cómo que cómo está? ¿Cómo iba a estar? ¿Cómo iba a estar si tenía siglos sin tomar, Jessica? Y se subió al ring a boxear ahogado en el alcohol. ¿Y sabes por quién? Por tu culpa, maestra. Por ti. Tú eres la única culpable de lo que le está pasando a Kike. ¡No! ¡No! ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se borracho? ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Cuando lo vi, él se fue y después se puso hasta el gorro. ¿Crees que es mucha casualidad, no? Mira, ¿no es verdad? A nosotros no nos interesa que le hayas dicho lo que haya pasado. ¿Sabes qué? Por tu culpa. ¡Por tu culpa, niña tonta! ¿Eh? Kike cayó en algo que le costó mucho trabajo dejar. Mira, lo bueno es que Kike es un chavo muy fuerte y no se deja caer por cualquier cosa. ¿Eh? Así que ya no importa lo que le hayas hecho. Vete. ¡Lárgate, Jessica! Vete. Por lo menos ya está fuera de peligro. ¿Verdad? ¿Nadie de verdad? Sí. Lo que importa es que Kike está bien. Gracias a Dios que está bien. Vete. Créame, por favor. Jessica, por favor, ya déjalo en paz. ¿Qué esperas? Jessica, ¿qué esperas? Tú no eres igual que nosotros. ¿Qué esperas? ¿No te puedes largar de aquí? Si tú querías ver a Mernardo aquí, ¿qué? No se te hizo más clara. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No, 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 no. Lárgate de aquí. ¡Ya vete! ¡Ya vete! No vete, no vete de aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!